Reportan al menos 15.000 desplazados por la violencia en Haití, aproximadamente 361.000 personas están desplazadas internamente en Haití debido a la crisis de violencia y dice que el 80% de Puerto Príncipe está prácticamente cercado, asediado por parte de las bandas criminales. Lo primero que hay que hacer es entender qué ha pasado en Haití. Y tenemos que irnos a más de 100 años para acá. ¿Cuántas intervenciones militares ha habido de Estados Unidos a Haití? Es lo que llamamos un neocolonialismo. ¿Cuántas dictaduras se impusieron los Duvalier? ¿Cuántos años estuvieron los Duvalier ahí? Investigue, muchachos. ¿Yacló Duvalier? Y cuando vino el renacer, empezando este siglo del pueblo haitiano, un día amanecimos todos los latinoamericanos que un avión gringo entró y secuestró al presidente Aristide. Se lo llevó secuestrado y lo lanzó en África. En pijama. En pijama. Secuestrado. Impusieron una dictadura en Haití. ¿Cuántas invasiones? ¿Cuántas dictaduras? Haití ha sido descuartizada, martirizada, por el intervencionismo estadounidense, imperialista. Y la han destrozado desde adentro. Luego, lamentablemente, entró toda esa fuerza destructiva de los antivalores del narcotráfico y se tomaron a Haití. Todo apunta a que el asesinato del presidente Jovenel por parte de sicarios colombianos fue precisamente un asesinato a encargo del narcotráfico. ¿Colombiano y estadounidense? Y estadounidense. Sí, porque en Estados Unidos no hay carteles. Solamente hay carteles de México para abajo. ¿Ves? Cuando ellos son los grandes consumidores de todo tipo de droga que hay en el mundo. 50 millones de consumidores. Así que han descuartizado a Haití. La han descuartizado. Y ahorita en Haití está pasando, escúcheme bien lo que voy a decir. En Haití hay un alzamiento de las bandas criminales. ¿Quién está detrás del alzamiento de las bandas criminales? Bandas poderosísimas. ¿Quién armó esas bandas criminales? Con aquellos fusiles que le vemos. ¿Quién? ¿Se armaron solas? ¿De dónde venían las armas? De Estados Unidos. Tienen cuatro años denunciando que todas las armas venían legalmente de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos no hizo nada? ¿A quién le conviene el caos en Haití? ¿A quién le conviene? ¿Quién viene pidiendo una invasión en Haití? Saquemos conclusiones. Y yo le venía comentando a un grupo de compañeros en estos días que eso se está pasando en Haití. Lo que hicieron hacer en Venezuela, igualito, con bandas criminales, en las guarimbas del 2014, en las guarimbas del 2017 y el año pasado que nosotros desmontamos cinco conspiraciones. El objetivo era precisamente que las bandas criminales atacaran a las ciudades principales, caotizaran de violencia al país, volvieran a hundir la economía y entonces el llamado a la invasión de fuerzas extranjeras. Mira, eso es lo que llaman las bandas criminales, la nueva forma de insurgencia que se aplica para desestabilizar y dominar a los países. Y bueno, ¿a quién le está diciendo que quiere mandar ayuda? Entre comillas. Mira, las soluciones de Haití tienen que ser una solución integral. Tiene que haber un apoyo integral al pueblo de Haití, en lo económico, en lo social. Y buscar una pacificación a través de otros métodos. A través de otros métodos. Cuando estuvo el presidente de Haití, Martelí, yo fui muy amigo de Martelí. Fuimos amigos de Preval también. Preval, le dijo el comandante Chávez delante de mí, yo era canciller. Chávez, ayúdame a formar un ejército. Porque Estados Unidos le prohibía a Haití tener ejército. ¿Ustedes sabían eso? Estados Unidos le prohibía a Haití y lo amenazaba, que si trataba de construir un ejército, derrocaba al gobierno que quisiera construir un ejército. Sancionaba a Haití. Y Chávez le dijo, te ayudo. Nosotros tenemos una academia militar de primer nivel. Tenemos un sistema educativo militar de primer nivel. Y una deuda con Haití desde la época de Simón Morío. Correcto. Un día Preval le dijo, Chávez, ¿te acuerdas que te dije que me ayudaras a construir un ejército? No puedo. Y Chávez le dijo, te entiendo. Había recibido la amenaza ya a su vida. Martelí, también fuimos allá y me hizo la misma propuesta. Me dijo, Nicolás, ayúdame a construir un ejército. Inclusive empezamos a trabajar. ¿Cuántos hombres entrenar? ¿De qué manera? Y un día se vino de visita para acá y me dijo, perdona, no puedo. No puedo construir un ejército. Por las amenazas. Ahora quieren meter un ejército extranjero en Haití también. En una crisis casi insalvable. Pero no han querido que Haití tenga Estado, gobierno, estabilidad. ¿Tú sabes por qué? Porque en Haití nació la libertad de América. Es un pueblo rebelde. Es un pueblo en esencia revolucionario. Y además la posición geoestratégica a la izquierda está Cuba. A otro lado está Puerto Rico y en el medio está República Dominicana. Y han querido matar durante un siglo la historia gloriosa de Haití. ¿Ustedes creen que los imperios no le temen a la historia de los pueblos? Pues es a los que más le temen. Le temen a la historia gloriosa que vio nacer la gran revolución de los jacobinos negros en Haití. Que fue la revolución que le puso los barcos, los combatientes y las armas a Bolívar para que viniera a fundar la Tercera República y a liberar el continente completo. Dicen que sin Haití otra hubiera sido la historia. Otra hubiera sido la historia. Bolívar derrotado en la Segunda República. Perseguido. ¿Derrotado? Casi lo matan en Jamaica. Se salvó gracias a Dios. Porque lo traicionó uno de sus ayudantes, el negro Pío. Y apuñaleó en la hamaca donde dormía Bolívar, apuñaleó a alguien que se acostó en la hamaca. Por error. En mala hora. Y cuando Bolívar llegó en la noche estaba apuñaleado, muerto. Él puso pie en polvorosa y se fue ¿para dónde? Para Haití, donde estaba la gran revolución. Y en Haití, Petión lo recibió. Le levantó el ánimo. Le organizó unos soldados. Le entregó cuatro barcos. Y le entregó seis mil fusiles. Y los seis mil fusiles que le dio Petión a Bolívar, llegaron a Junín, llegaron a Ayacucho, llegaron a Carabobo, llegaron a Boyacá. Nos dieron la libertad. Claro. Condicionándole... Esa es la historia. Condicionando que acelerara el proceso de liberación de los negros esclavos.